¡Hola, hijos de Newton! ¡Qué lío! Mascarillas sí, mascarillas no. Hay que usar las caseras, no hay que usar las caseras. Solo personas que tienen síntomas asintomáticos. A ti también te ha pasado, ¿verdad? Dice una cosa un día la OMS, al día siguiente dice lo contrario. No hay forma de aclararse. Pues tranquilo porque ya ha dado el momento de responder todas esas dudas, todas las cuestiones que tú tienes. Hoy tenemos la suerte de tener aquí a una auténtica experta que nos va a responder a todas tus preguntas. ¿Estás preparado? Es uno de los temas más polémicos y más abiertos de esta crisis, el tema de las mascarillas. Desde el inicio, como que no ha quedado completamente claro qué hay que hacer, cómo, cuándo, dónde, y siguen habiendo muchas preguntas abiertas al respecto. Y esto es normal realmente, y es que poco a poco se van conociendo más cosas sobre este pinche virus. Y cuanto más se sabe, más preparados están los expertos para mandarte a ti mejores consejos. Así que es buen momento de pararse y hacerse la pregunta crucial. ¿Qué onda con las mascarillas? Pues esto pasó hace un par de días, que yo no me enteraba de cómo iba la cosa, así que escribí a una amiga, Marian García, Boticaria García, muy conocida en las redes por todo el trabajo que hace en el ámbito biosanitario. Es además compañera en Órbita Laica, los dos trabajamos ahí juntos en Televisión Española. Y es una suerte poder contar con una persona que sigue tan de cerca el avance de las investigaciones, que se lee todos los papers, y que está a la última con respecto a cuáles son las mejores medidas para sobrellevar esta gran crisis. Así que le escribí a Marian, hola Marian, te importaría responder unas pocas preguntas. Y lanzamos una página abierta a todas tus preguntas para recopilar cuáles eran las cuestiones que más se repetían. Y hemos seleccionado las cinco más importantes, y hoy va a estar aquí Marian García para responderlo. ¿Están preparados? Pues vamos allá, las cinco preguntas más importantes, todo lo que tienes que saber sobre este maravilloso mundo de las mascarillas. No te pierdas nada y compártelo, vamos allá. Primera pregunta sobre regulación, ¿cuándo es obligatorio? ¿Y qué pasa con los niños? Hola Javier, hola a todos. Vamos con la primera pregunta, que la verdad es un poco complicada, porque es cierto que independientemente de que exista una legislación o una normativa que indique en qué protocolos o en qué procedimientos se debe utilizar la mascarilla, estamos en una circunstancia de pandemia en la que hay un desabastecimiento generalizado de mascarillas. Por tanto, independientemente de que haya una legislación que diga cuándo debes usarla, lo que debemos atender ahora mismo es a qué dice la OMS, a qué dicen las autoridades sanitarias, a qué dice el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedad sobre el uso de mascarillas y cómo ellos han adaptado esa normativa a lo que tenemos, porque efectivamente si no tenemos mascarillas no las podemos pintar. A día de hoy, si hay algo en lo que se ponen de acuerdo todas las organizaciones, todas las instituciones, es que el uso de mascarillas quirúrgicas, como esta que tengo yo aquí, o las mascarillas FFP2, FFP3 o N95, según el sistema americano, N95 que filtra el 95%, esas mascarillas deben ser de uso prioritario por parte del personal sanitario. Es decir, tú como ciudadano de a pie no deberías a día de hoy utilizar esas mascarillas mientras que no haya para los profesionales sanitarios. En eso están todos de acuerdo. ¿Cuándo empieza a liarse la cosa? Pues se empieza a liar cuando hablamos del uso de mascarillas caseras o de mascarillas de tela. En este sentido, la OMS emitió un comunicado el 6 de abril en el que dijo que todavía no disponen de evidencia suficiente como para recomendar el uso de mascarillas caseras o de algodón para la población. Mientras que por su parte, desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades Europeos, el día 8 de abril han emitido un informe en el que ellos sí se mojan y dicen que, bueno, pues más o menos vienen a decir que realmente las mascarillas caseras no son equiparables a una mascarilla quirúrgica o a una mascarilla FFP2 o FFP3, pero que podrían utilizarse en un contexto de seguridad que explicaremos después. Es decir, según la OMS, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 para los profesionales sanitarios y el resto no se sabe muy bien y según las autoridades europeas, sí se puede recomendar el uso de mascarillas caseras para la población siempre y cuando no haya otra cosa y se usen correctamente. Muy interesante. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los materiales más adecuados para hacer estas mascarillas? El material con el que están hechas las mascarillas homologadas es un entramado de fibras plásticas donde se retiene al contaminante. No debe agobiarnos mucho el tipo de material. Cuando esté restablecido el suministro de mascarillas homologadas, todos los profesionales sanitarios tengan y podamos comprarlas, en los que nos tenemos que fijar es en que tengan ese código alfanumérico para asegurarnos de que estén homologadas. Que ponga FFP2 significará que filtra el 92%, FFP3 significará que filtra el 98% y N95 que filtrará el 95%. N95 es en el sistema americano. Algunas pueden llevar esa válvula que evita la condensación y facilita la respiración. Pero no nos agobiamos por los materiales porque ya os digo, es un entramado de fibras plásticas y básicamente lo importante es que si son homologadas lleven ese código alfanumérico porque si lo llevan, significará que efectivamente filtran la cantidad de partículas necesarias para prevenir el coronavirus. ¡Très bien! Vamos a una cosa que está ocurriendo con demasiada frecuencia, tristemente, el desabastecimiento. ¿Qué hacer si se acaban las mascarillas? ¿Es seguro hacer mascarillas caseras? ¿Y en ese caso, ¿cuáles son los materiales más recomendables? Mundo mascarilla casera, vaya melonazo acabas de abrir, Javier. Esa es la pregunta del millón. Y desde el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, en ese documento del 8 de abril, lo que indican es que efectivamente las mascarillas caseras nos pueden dar una falsa sensación de seguridad y nos advierten de que no nos creamos superwoman o superman, no lo dicen así, pero ese es el resumen. Porque el hecho de usar esas mascarillas no evita que tengamos que seguir utilizando las medidas habituales de estar en la cola del super a dos metros de otra persona, lavarnos las manos como si no hubiera un mañana, estornudarnos en el codo y no tocarnos la cara. Es decir, son un complemento y lo llaman así, un complemento, ¿vale? También indican que hay que saber ponérselas y quitárselas correctamente. Luego lo veremos. ¿Por qué si pueden generar esa falsa sensación de seguridad ellos dicen, mejor usarlas en el caso de que no tengas nada? Bueno, pues porque sí tenemos cierta evidencia de que hay materiales que pueden filtrar entre el 50 o el 70% de las partículas. Por ejemplo, un material como la seda, como esta, podría filtrar en torno a un 50%, ¿vale? La seda no es de los que más filtra. Pero sin embargo, una aspiradora, una funda de una aspiradora, que es decir, la bolsa de la aspiradora, parecida a los filtros de café que también se usan, podría filtrar mucho más. Y un material que tenemos todos en casa, una camiseta como esta, que es de mi hijo, esta camiseta podría filtrar hasta un 70%. No todas las camisetas son iguales, pero se ha visto en estudios que hasta un 70% en camisetas de algodón que lleven mezcla. Y es muy gracioso porque desde los CDT tienen montado un tutorial para cómo hacer una mascarilla con una camiseta. Y es fácil, no hace falta sacar la máquina de coser. Cogemos la camiseta, cortamos la parte de abajo de manera que nos queda una banda y cortamos la banda de manera que nos quede un rectángulo. Y en ese rectángulo, como este, recortamos, hacemos una U por un lado y otra U por otro, pues es cosa más sencilla. Si dejamos la parte de abajo que está cosida, puede servirnos como refuerzo para la parte de la nariz. Abrochamos arriba, abrochamos abajo. Y efectivamente, una mascarilla como esta no es una quirúrgica, no es una FCP2, no es una FFP3, no filtra el coronavirus como estas mascarillas, pero sí puede retener una cantidad de partículas y si estornudamos, ¡achos! Las partículas se quedan al otro lado, son menos que si yo realmente hubiera estornudado diciendo, ¡achos! Es algo muy simple, es algo muy básico, pero ante circunstancias desesperadas como las que podemos tener ahora, hay que recurrir a este tipo de sistemas y es curioso que algunos organismos oficiales se animen a dar este tipo de tutoriales. Así que ya sabéis, una camiseta que tengáis por casa, si sois más apañados, en el CDC también tenéis un tutorial para hacerlo como máquina de coser, pero yo, de coser, no tengo ni idea. ¡Magnifique! Vamos con la cuarta, que también es muy interesante, tenemos esa mascarilla que ya hemos usado, ¿qué habría que hacer si yo quiero reutilizarla? ¿Cómo hacer para conservar estas mascarillas en casa? Están haciendo unos estudios en Stanford, concretamente, sobre cómo se podría alargar la vida útil de estas mascarillas con distintos mecanismos como pueden ser el calor, el alcohol, soluciones de cloro y radiaciones ultravioleta también y lamentablemente en los informes que hay no se obtienen unas conclusiones claras en el sentido de que desde Stanford son muy claros y dicen no recomendamos, no nos adherimos a ninguno de estos métodos, simplemente estamos investigando viendo cuál podría ser la mejor manera de alargar la vida útil y de todos los estudios que han hecho lo que parece mejor opción es calentar, aplicar calor por encima de 70-75 grados durante 30 minutos ¿vale? Esto podría hacer que la mascarilla siguiera manteniendo esa capacidad de filtrar pero hay un pequeño problema y es que lo que sí que puede afectarse es la capacidad de ajuste ¿vale? Ese fit se puede estropear con el calor pero hay algo en lo que sí están muy muy de acuerdo todos y es que estos métodos de calor en un horno o en vapor deben hacerse siempre en el entorno profesional nunca 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 en un horno casero ¿vale? como el que tengo yo aquí no tenemos que hacer mascarillas al vapor como lubinas al vapor o salmones al vapor las mascarillas en el caso de aplicarse calor deben siempre siempre aplicarse en el entorno de trabajo son muy serios con esto para que nadie acabe cogiendo mascarillas contaminadas y las lleve a sus domicilios ¿vale? entonces nosotros en nuestro en nuestro caso que no tenemos mascarillas de ese tipo no deberíamos jugar a hacer experimentos y si tenemos mascarillas como esta que os acabo de enseñar hecha con una camiseta la manera de lavar ese tipo de mascarillas sería simplemente en la lavadora en la lavadora a entre 60 y 90 grados ¿vale? mascarillas de tela en la lavadora y mascarillas homologadas deben esterilizarse en el caso de tener que hacerse en los centros laborales super pues vamos con la quinta y última pregunta sabemos que estas mascarillas son una medida adecuada de protección siempre y cuando uno sepa operar con ellas y ahí está la pregunta clave ¿cómo hacer para quitarlas y ponerlas sin que el remedio sea peor que la enfermedad? bueno Javier pues esta pregunta si es sencilla porque en esto todos están de acuerdo en que la mejor manera para ponerse una mascarilla es primero lavarse las manos lavarse las manos correctamente con agua y jabón como sabéis durante 20 segundos frotando enérgicamente y después seguir las instrucciones de cada fabricante pero en general para una mascarilla quirúrgica como esta recogerla de las gomas ¿vale? nunca de la parte del filtro siempre de las gomas y ponerla en las orejitas tapando siempre la nariz y tapando la barbilla siempre la nariz y la barbilla que quede todo perfectamente tapado nada de la mascarilla collar que llevan algunos nada de la mascarilla gorra o visera que llevan otros siempre siempre de las gomas sin tocarla cubriendo la nariz y cubriendo la boca a la hora de quitarla siempre tendríamos que lavarnos las manos de nuevo otra vez y nunca hacer lo que hace mucha gente se lleva la mano a la boca y la retira ¿por qué? porque esta mano con la exhalación con la humedad las gotitas que hay aquí este virus podría irse repartiendo por otros lugares por los pomos de las puertas por los ascensores si no nos lavamos las manos así que para retirar la mascarilla cogemos con las dos manos de la goma la retiramos y fuera en este caso que es de un solo uso la tiraríamos ¿vale? en el caso de una mascarilla de tela a la lavadora como habríamos comentado anteriormente esta mascarilla por cierto las quirúrgicas veis que en la parte de arriba tiene una parte de metal que es más dura tenemos que buscar cuál es la parte de metal porque esa parte de metal es la que está pensada para que se nos ajuste a la nariz ¿vale? la parte de metal arriba y la que me lleva metal abajo espero Javier que esta conversación haya servido para aportar algunas ideas un poco de luz en este tenebroso mundo de las mascarillas que en realidad nos ha pillado un poco desprevenidos pero seguro que le cogeremos el truquillo pronto insistir una vez más en que estas recomendaciones son a día de hoy que de aquí a unos días o unas semanas pueden cambiar pero como siempre en cada momento debemos hacer lo que marca la evidencia más actual un beso muy fuerte y nos vemos a la próxima hasta luego muchísimas gracias Marian está súper bien explicado muy claro y didáctico seguro que la audiencia ha aprendido muchísimo sobre este maravilloso mundo de las mascarillas un mundo que como digo es cambiante porque realmente este virus es nuevo y se sigue aprendiendo más y más cosas sobre él acerca de cómo se propaga cómo se puede contagiar a través de esos aerosoles que expulsamos al hablar así que estamos continuamente aprendiendo más sobre el virus y encontrando técnicas para luchar contra él cosas como estas pueden cambiar mañana así que es importante estar informado con la actualidad de cada día por eso te recomiendo que te pases por su Instagram por Boticaria García que ahí está la última hora y nunca te vas a perder nada es información fiable apúntatelo como página que no te puedes perder en tu revisión diaria pues muchas gracias Marian todos los hijos de Newton ya saben cómo utilizar estas mascarillas con respecto a esta propagación de este maldito virus pues esto ha sido todo compañeros espero que les haya gustado este vídeo y sobre todo que les haya sido muy útil cuídense mucho y protéjanse y también a todas las personas que están con ustedes pues esto ha sido todo me despido sin más dale mucho coco y estudia que quizás seas tú el próximo Isaac Newton nos vemos como siempre en el próximo vídeo piratilla hasta pronto